¡Venga, que se mueva! ¡Dale por el cruce que íbamos a comandante! ¡Venga! ¡Dame el agua! ¡Venga, que se mueva! ¡Venga, que se mueva! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma la máscara! ¿La quieres? ¿Se la doy no? ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está? Pero ahorita si se humedece también le va a hacer... Sí. Los húmedos malos. Solo no se toque y... Esto le para con el aire.